En el video de hoy bros me haré pasar por un nubcito pero con la nueva fruta mamut guardada en mi inventario Encontré a un chico estafando a los jugadores del CA1 prometiéndoles una supuesta mamut permanente y SIP nunca se las dio Si quieres ver que fue lo que le paso a este estafador que hasta el final de este video Y no olvides dejar un delicioso like que si llegamos a 5000 likes voy a estar regalando esta fruta a alguno de mis suscriptores Y bueno pana sin mas que decir vamos a iniciar con este video let's go Hey papus nuevamente estoy como un nubcito en el CA1 y siempre me pasan cosas extrañas y en esta ocasión no va a ser la excepcion Pues chequen bros hay dos personitas que están hablando y no les voy a mentir la verdad es que esta pasando una situación muy extraña Así que hey vamos a espiarlos Ojo que este bro que se llama calabacín le pone tira fruta random y lo que te salga te daré fruta mamut firma ¿Por qué me regalarías una mamut firma? Si es la mas cara Estoy grabando un video Confía en mi Wow 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 A ver chicos jamás en la vida he visto un youtuber que se llame calabacín Así como para realmente creerle que esta grabando un video regalando la fruta mamut firma Pero si mi fruta es mala aún así me la darás Wow el calabacín se enoja porque le pone vas a querer si o no Ok voy a confiar en ti Ojo ojo que va a tirar fruta random Ojalá le salga algo muy chafa para que no sienta mal al darle Vamos a ver si realmente ese chaval del calabacín si es 100% real y le va a dar la fruta Porque a ver se me hace muy extraño que nada más así esté regalando mamuts permanentes A ver le salió la fruta resorte que uff amigo no había visto la nueva animación está super guapa El calabacín le pone tira la fruta y te daré la fruta mamut firma Seguro que me la darás y no me estafarás Si no la quieres mejor me voy No espera si te la doy Ojito bro por favor dime que si le va a dar la fruta permanente por favor Y que no vaya a ser que lo estafí Ojito que ya la agarró y dice Muchas gracias por el regalo Cuidare de ella Como que regalo Dame mi fruta permanente Eres un tonto Nunca tienes que confiar en las personas Wow 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 chicos creo que voy a tener que entrar ahorita Porque no debo permitir que la gente esté estafando por todas estas nuevas cosas de la actualización Ey dale su fruta firma estafador Ja 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 un pelotocino Vete de aquí Ayúdame él me estafó A ver tonto o le devuelves la fruta o le das la perma que le prometiste Solo eres un tocino no me das miedo Yo confié en él Ayúdame A ver por qué lo estafas Crees que una resorti vale una mamut firma Ah bueno en eso pues si tienes razón no Pero a ver yo vi como se lo prometió y como lo estafó Si te regalo mi fruta random le das la perma Si tocino Ok ok a ver vamos a tirar fruta random Vamos a ver que me sale Ojalá me salga una más o menos Para que si realmente me dé Bueno a mí no Sino que le dé la fruta perma a él Ja ja Ok a ver me tocó la fruta corte No está nada mala eh ¿Prometes darle la perma? Si a ti no te fallaré por ser un tocino Ah chicos no sé si hacer esto Pero es que yo no quiero que el otro chaval pierda su fruta para siempre Así que sí Creo que voy a confiar en él A ver tampoco es que se vea tan malo Así que a ver vamos a soltarle la frutanga ahí Si pues ya la tiene Bien papu ahora dale la perma Listo ya se la regalé No es cierto mentiroso no me ha llegado Ja 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 me tengo que ir Iré a buscar más víctimas Tontos Pues se va se va caminando el chaval Se va de aquí No amigo paz yo quería darte esa fruta wey Y mi amigo está llorando bro Es que chicos no solo lo estafó él sino que también me estafó a mí Pero qué tonto Te prometo lo iré a buscar papu Papu se ha estado buscando a ese tal calabacín entre servidor y servidor Y por fin lo acabo de lograr Bros chequen esto Hola otaku quieres una fruta mamut En serio tienes la nueva fruta Si es que rip indra es mi compa Y la tuve primero que todos Hola bestia esto es en serio Si estoy grabando un video Dando la mamut perma Pero qué tengo que hacer Estoy dando mamut perma por cualquier fruta mítica No chavales no voy a permitir que esto vuelva a suceder de nuevo Hijo de tu bomba madre Deja de hacer esto Y el otaku me pone Vete de aquí tocino Me van a regalar una fruta Ay no Este wey piensa realmente que le van a regalar una fruta a mamut perma Y es que ya le lavaron el cerebro Si tocino vete No seas envidioso Ey no es envidia Él me estafó a mí y a otro jugador Ey deja de hacer esto tonto En serio Si este tocino no se va No te daré nada Vete de aquí tonto O te reviento Nah bros Este wey de otaku Además de no bañarse Porque hijo le huele re feo Es medio bartolo Porque bros no se da cuenta que lo quieren estafar Bueno me iré Pero yo te lo advertí otaku Si si tocino tonto Ahora vete Ok ya ya me voy wey me voy Hijo de su madre si lo estafan Yo no voy a hacer nada Vean vean Se acerca Ahí está la fruta No tengo frutas míticas Pero tengo esta ¿Te sirve? Mmm prefiero míticas Pero está bien Solo porque quitaste al tocino de mi vista Ay no puede decir Se le acaba de dar wey No pero que tonto Gracias por la fruta Pero debiste hacerle caso Al tocino Y se ríe wey Se ríe es que yo se lo dije Eres un estafador El tocino tenía razón Se lo dije Yo se lo dije No me fui tonto De verdad Deja de hacer eso Tocino si me estafó Ayúdame Se lo dije Te lo advertí Perdón tocino Me dejé llevar Ja 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 Tres frutas gratis Frío de tontos Hijo de tu bomba madre Te voy a enseñar una lección ¿Un tocino me va a enseñar una lección? A ver wey PVP Si te gano Borras Roblox para siempre Pero si tu ganas Te doy esta fruta ¿Qué dices pichón? Vean es una fruta tan bonita Es un mamut ¿Qué? ¿Cómo la conseguiste? Esa fruta acaba de salir Bueno pues no soy cualquier tocino Eres un tonto Te veo el coliseo Bueno pues chicos Menos mal Yo ya tengo la frutanga mamut Y en cuanto yo la empiece a usar Este chaval se va a sacar de onda Pues a ver ya la tengo maxiada Tengo todas las habilidades Bros Esto va a ser una cucharada de su propia medicina Bueno pues chicos Esta batalla comienza en 3 2 1 Y Venga bro Yo nada más le voy a utilizar Unos cuantas habilidades De mi estilo de pelea Uy amigos Que se convierte en leopardo bro Que se convierte en leopardo Ese papu No amigos Véanlo Véanlo Transformación Papu No amigo Este chaval es un tonto Este chaval es un tonto Toma Toma Vete de aquí No amigo Que batalla tan épica Acércate Acércate wey Le tiene miedo a este elefantito Le tiene miedo Y no me hace nada Sabe que wey Sabe que ya me enojé wey Toma 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 Y sabe cuál es la mejor habilidad de todas Mi jefe Porque chequen esto wey A casa puti A casa A la bestia Está muy rota esta fruta wey Como eres un tocino Con la fruta mamut Te dije No soy un tocino cualquiera Dame otra oportunidad Jugué mal A la bestia Este chaval no sabe Ay wey De todos modos me lo voy a reventar Una más Pero si gano Adiós Roblox Para siempre Ja 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 Bueno pues chicos Ya no tengo la necesidad De esconderle mi fruta Así que desde un inicio Seré un lindo elefante Una E Me convierto en un lindo dumbo wey Y ese quiere convertir en un gatito Literal Es un elefante Contra un dumbo Toma Vete para allá pichón ¿Tú crees que eso me va a hacer daño? Ni me puedes hacer nada wey ¿Sabes qué? Ay Caigo encima de ti Je 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 Pantalones y borra Roblox Ok, bye Lul amigos Ese bro ya desinstaló El Roblox para siempre Pues que bueno, así nunca va a volver A estafar a gente y yo Seguiré siendo el mamut más fuerte De todos Roblox Lección aprendida papus